Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Presenta Retruco ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un placer poder contar con la presencia Hoy, primero de marzo, donde comienza prácticamente el año 2022 Para muchos y para nosotros comienza una nueva temporada también de Retruco El primero de marzo da como el inicio al colegio, al año Sabemos que tiene 12 meses, pero habitualmente enero y febrero se toma una fecha muy estival Un poco más de descanso, pero en marzo realmente es como comienza el año Creo que el reloj biológico también de los seres humanos así lo dice Esta noche comenzamos con un tema que es tan importante que es la salud mental Cuando hablamos de qué ha dejado la pandemia, cómo generará el impacto de volver a clases De forma presencial y no solo para los estudiantes, sino que para los adolescentes Para los alumnos de la enseñanza superior o incluso para los padres Cuando hablamos de conversar con nuestros hijos, por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial Esta globalización, qué importante es cómo abordamos los temas, cómo nos afecta A pesar que estemos a miles de kilómetros, cómo lo vemos desde acá, desde el último fin del mundo O también vamos a hablar de las competencias sociales ¿Qué son? ¿Cómo actúan? Hoy en día somos personas más tolerantes, somos personas más empáticas Cómo se fortalecen y cómo hoy en día se pueden aplicar No solamente desde la infancia, sino que incluso hasta en una persona adulta Hoy conversaremos con quien es académica de la Universidad de Magallanes Lleva más de 30 años de experiencia y de profesionalismo Como psicóloga y como docente Una mujer que se considera también magallánica A pesar que ella lleva más de 40 años viviendo en esta zona Ella es Rosa Martínez Sánchez Ella es psicóloga y profesora doctora en Ciencias de la Educación También es comentarista de nuestro programa a través de las noticias de Edición Central ¿Cómo estás? Bienvenida, Rosa Oh, muchas gracias, muy bien, un gusto estar con ustedes Un gusto poder conversar de varios temas No solo vamos a hablar de la pandemia Creo que la pandemia ha llegado para no irse en los temas que va a dejar Hay varios análisis psicológicos donde los psicólogos han hecho un gran trabajo durante esta pandemia De hacer análisis, de informes, pero también de intervenir en la sociedad Creo que hay opiniones a nivel transversal e incluso a nivel mundial Hay algunos que son desde Chile hacia España o desde China hacia Chile Que la verdad que va a ser exactamente el mismo Cuando hablamos del impacto que ha generado esta pandemia Es que en el fondo es el mismo porque somos seres humanos ¿Te fijas? Y como tú dices, se ha tratado de intervenir Y mira, partimos justamente en el mismo periodo que empezó la pandemia acá con el pingüino Y desde los comentarios se empezaron a entregar herramientas Para que las personas pudieran contribuir en esto a sí mismo o a toda la familia Y también en el Liceo Experimental justamente se abrió el espacio para el psicólogo De modo de ayudar a los alumnos y a la familia a pasar este momento tan complejo Para el cual ninguno de nosotros estábamos preparados Tenemos varios temas que vamos a tocar Pero encantada Muy variados, pero primero queremos conocerte Ah, ya Vamos a, porque docente de la Universidad de Magallanes Pero también docente psicóloga de Liceo Experimental De la Universidad de Magallanes De la Universidad de Magallanes Que hay niños desde qué edad Mira, desde bebé, desde la prebásica hasta el cuarto medio Llevas cuántos años viviendo en Magallanes? Uy, mira, me parece que de 1981 Hace 30, casi 40 años Lo que tengo recuerdo de Zona Franca Porque cuando llegamos Estaban en todos los televisores que habían Estaban presentando la boda de la princesa Diana Eso oye, pero me mató En las televisores que venían con la parte de atrás Habían antes Claro, no, nada que ver con la hora Pues sí Y fuiste una de las primeras psicólogas en llegar Sabes que habían solamente dos Un psicólogo que falleció hace unos años atrás Dinko Pavlov Que dejó una tremenda huella Y una señora que había sido profesora Y después estudió psicología Y nadie más Era hoy una realidad completamente distinta Y yo llegué a trabajar justamente en educación El centro de diagnóstico del ministerio Que después desapareció Y cuando hablamos de la psicología ¿Por qué tan pocos psicólogos en ese tiempo? Era una carrera que todavía no se entendía O no había, porque hoy en día igual cuando hablamos Socialmente, yo creo que Lo he leído Lo he estudiado Lo he analizado Donde he leído muchos informes No solo a nivel nacional Sino que a nivel regional También muy buenos psicólogos Poniendo y escribiendo En diferentes columnas De medios regionales O incluso en programas Sino que lo he visto A través de los diferentes estudios A nivel internacional Si antes teníamos una pandemia Que estaba oculta De las enfermedades emocionales y psicológicas Hoy en día la pandemia Las volvió a poner en el tapete Y donde las faltas de medidas públicas Que faltan de la atención La accesibilidad hacia los psicólogos Y no solo eso al respecto de Lo económico Sino que también lo social Ir al psicólogo en esos tiempos ¿Qué tanto era? Oye, era horrible ¿Sabes qué? Que la gente no se atrevía Por el estigma Porque se asociaba a la locura Y la locura O todos los problemas mentales Había otro concepto Yo te estoy hablando De casi 40 años atrás Que ponte tú A los niños que tenían Limitaciones intelectuales Por ejemplo Se les catalogaba de idiotas Entonces El estigma El rótulo que se tenía Por tener problemas mentales Que es súper normal ¿Te fijas? Era tremendo ¿Y por qué te digo normal? Porque la salud física La salud psicológica Es como la salud física Nosotros no siempre estamos bien A veces nos ponen la guatita Otras veces la cabeza Te fijan Es así Y uno iba con naturalidad Al médico A ver la parte física Pero La parte psicológica Había que ocultarlo Mira Era tan grave Que en esa época No existía el centro de rehabilitación Nada Que las familias Cuando tenían un chico Con problemas Lo ocultaban Entonces Era estigma O sea Imagínate Loco Loco O sea Ni pensada Incluso cuando yo recuerdo Si uno se Yo Se traslada Hacia atrás Y uno Hoy en día Se habla de la depresión Posparto De la depresión O del trauma Que puede existir Un hecho Como el que no ocurrió ahora Claro Por un hecho A lo mejor Ya sea de algún accidente familiar De alguna pérdida familiar Y antes como que no había Ese espacio socialmente Como para Y en especial No solo social Sino que laboralmente Horrible No era bien visto Una licencia Por ejemplo Psiquiátrica Si Es que era el estigma Pues te fijas O sea Todo aquello Que no es bonito Que no era exitoso Ocultito Y como ha avanzado Entonces ahora La psicología Como hoy en día Si conversamos Creo que estamos En una era Del 2000 Donde la generación Hablan de los psicólogos Los niños van al psicólogo Los niños van a los terapeutas Se habla Me gusta mucho Que hoy en día Hay muchos psicólogos Hablando Porque los psicólogos Se especializan En diferentes áreas Si Hay muchos psicólogos Hablando hoy en día De los vínculos De apego Si Creo que es muy importante Hoy en día Cuando uno A lo mejor Le saca una geografía O uno Se saca una geografía Como adulto Y aprende Como uno quiere A una persona No solamente Su ser querido O su pareja Sino que a su alrededor Como es la cultura De querer O como nos vinculamos Queriendo Es también Como nos amaron Cuando fuimos niños Sin culpar a nuestros padres Porque también ellos Nos amaron O nos formaron Con las herramientas Que ellos tenían Y así hacían ser más Claro Eso cuando se habla mucho Del vínculo Del apego Hay diferentes tipos De vínculos Y diferentes tipos De apego Donde hoy en día Las redes sociales Especialmente En el Instagram En el Facebook De psicólogos Que analizan Y se especializan En esta área Y uno dice Oh no estoy tan mal Si no me siento tan No soy tan culposo De tener estas acciones Tengo que trabajar Tengo que trabajar Lo importante es hacerse cargo ¿Ha avanzado La psicología en esto? ¿Ha avanzado En hablar De las terapias De los psicólogos? Mira Cuando yo llegué acá Estaba el estigma Y como éramos tan poco Y mira ¿Por qué quiso estudiar psicología? Uy Esa es una larga historia Pero la podemos resumir No mira Lo que pasa es que Un poco Mira Te lo voy a contar rápidamente Principalmente Pensando en los profesores Mi corazón siempre fue de profesora ¿Y después estudió? Sí Después estudió profesora Yo me titulé a los 60 años Busqué mi destino Tú no te imaginas cómo Porque no quiero ofender a nadie Pero yo creo que la profesión Más importante Es la de profesor ¿Por qué? Porque te marca Si a mí me marcó Mira Yo iba derecho a estudiar pedagogía Y mi profesor de filosofía Me dijo que estudiar esta carrera Me mostró las ventajas Ya De la psicología De la psicología Que se ganaba más Que tenía otro estatus Tú sabes que Algunas personas piensan así Y yo en mi desorientación Postulé Que de ¿Te fíjate? Y antes no había tantas alternativas Tampoco para estudiar No, o sea Había un montón de pedagogía Y yo después Mira Psicología Y todas las otras pedagogías ¿Ya? Y después que me titulé Rápidamente empecé a hacer clase Porque mi corazón Me tiraba para allá Ah Esa siempre una psicóloga Pero dando clases Dando clases Siempre vinculadas Si llegó a Puntenas Vinculadas al Ministerio de Educación Mi vida fue marcada así ¿Te fijas? Pero yo sentí así envidias Hacia los profesores Porque tienen otra herramienta Por algo Una profesión distinta Hasta que lo logré ¿Y en qué momento se decide estudiar Pero es súper difícil? Cuando uno trabaja y tiene hijos Trabaja y tiene hijos Trabaja y tiene hijos Tiene responsabilidad Y aparte tiene que cumplir también Sí, en su trabajo Sí, en su trabajo Están estudiando diariamente Sobre tu persona Y más cuando son chiquititos Que son esponjitas Exacto Y claro Y hoy en día Con esta pandemia El trabajo del profesor Se ha hecho Más notorio Sí Creo que Yo recuerdo una gráfica No sé si ustedes en la casa Alguna vez la vieron En algún colegio Que sea 1983 Justo el año que nací Salía un alumno El profesor Y los padres Al lado del profesor Seguramente mostrándole La nota Es una imagen Versus 2013 Que sale el niño Con sus padres Retando al profesor Entonces Creo que hoy en día Los padres Quienes hemos tenido Alumnos estudiando en casa Con esta pandemia Nos dimos cuenta Que era muy difícil Podemos amar a nuestros hijos A nuestros sobrinos A nuestros nietos Podemos quererlos Pero no tenemos la habilidad No todos contamos Con la paciencia Y la habilidad Y la forma didáctica O práctica Para que los niños Puedan aprender Claramente Hay Y existe un retroceso A nivel mundial Académico Social Y cognitivo De los niños Que lo vamos a ver Seguramente En este regreso a clase Es que mira Yo lo veo De una manera Más optimista O sea es cierto Pero no siempre Retroceder es malo No Pero es que mira En algunas cosas Se retrocedió Pero en otras Se avanzó Pero así Así Porque ponte tú Los que no dominaban La tecnología Obligados a dominarla No quedaba otra Cosa de sobrevivencia ¿Te fijas? Exacto Entonces en eso Se avanzó Cualquier cantidad ¿Te fijas? Y también Se tuvo la oportunidad De estar más en familia ¿Te das cuenta? Y como tú misma dices En la casa Valorar Lo que es la escuela Porque en la escuela No solamente Los niños aprenden Sino que cuánto Alivian A las mamitas A los papás Es una tremenda Red de apoyo Porque no todas las familias Tienen una red de apoyo Hoy en día La red de apoyo Puede ser un jardín Puede ser un colegio No todos cuentan No todos cuentan Con una red de apoyo Familiar O del núcleo Hay mamás que necesitaban Trabajar y que tuvieron Que renunciar Y mantenerse Por ejemplo Con un IFE Solamente porque No tenían una red de apoyo Para entrar a los niños Al jardín Exacto Hoy en día Sabemos mañana Es 2 de marzo Comienza el año escolar Yo mencionaba Cuando comienza marzo Es como que comienza el año La vida ¿Por qué notará eso? Hablando de la psicología Porque como tú dices Bueno, tú lo describiste perfecto ¿Te fijas? Lo que pasa es que ¿Cómo se llama? Enero, febrero Es descanso Todo se paraliza ¿Te fijas? Porque yo por ejemplo No tuve vacaciones Ya En enero y febrero No tuve vacaciones Pero trabajé Lo normal Pero me da la sensación Que tampoco Igual estoy de vacaciones Claro Igual estoy como Es que hay señales Fíjate tú Porque el ser humano Es muy derrito Sí Como tú decías Influye incluso En el reloj biológico Si lo dijiste Pero maravillosamente bien Pero es que hay señales Fíjate Las calles Hay menos gente Te fijas Los colectivos Van más vacíos Entonces todo eso Nosotros lo vamos computando Sin embargo En marzo Toda la actividad Vuelve Vuelve los horarios Vuelve Los alumnos Como Vemos al Bueno Yo creo que Igual fueron dos años Como que A veces la gente Siente Y no sé si También lo han conversado Y lo analizado Que con esta pandemia De cierta forma Sentimos como que El 2020 2021 No fue un año No fue un año Completo No fue como un año Que no pasó Como un año Que no sentimos Porque no cumplimos Todos los ciclos De nuestra vida Es que como tú lo dices Mira ¿Qué nos pasó? Pasamos de la normalidad A la anormalidad Nos tuvimos que adaptar A la anormal Y no sé si pasa Y usted lo ha analizado Como psicóloga Que el ser humano Aprendió a apreciar Muchas cosas Que antes Las dábamos Casi Como el subconsciente Pasamos Y no nos dábamos cuenta No la apreciamos Hoy en día Para muchos Que yo tuve la fortuna En pandemia De seguir trabajando De seguir teniendo Este trayecto Donde las calles Eran totalmente desoladas No había nadie Solamente el control militar Donde incluso Ir al supermercado Pasaba para muchos Era una actividad Recreativa Recreativa Como que hay ciertas cosas Que nosotros nos dimos cuenta Que vivíamos en un mundo Tan libre Y de algún momento Nos tuvimos que encerrar Que no fue malo Obviamente que era para resguardarnos No solo a mí Sino que igual al otro Que fue necesario Pero darnos cuenta De pequeñas cosas Que hoy en día A lo mejor Nos dejó en enseñanza A apreciarlas más No sé si para todos Pero para la mayoría Algo por cierto Lo que pasa Es que vivimos Una situación traumática Y nunca más Vamos a volver a ser los mismos Hay una Y luego Y bueno No me gustan mucho Las comparaciones Pero a través De diferentes informes Incluso a nivel de España Que hay grandes informes Y también estadísticas Que hablan a nivel Esto nacional De diferentes países Que lo han sacado América del Sur De América De España Dicen que Lo que dejó la pandemia Es muy similar A una guerra De la sensación Y me va a respetar Nuestros queridos amigos Ucranianos Porque a lo mejor Este análisis Hoy en día Ni se compara Con lo que ellos Están viviendo Pero habla de la sensación ¿Por qué se saca Esta estadística? ¿Por qué se saca Este análisis? Es que mira Es que son situaciones En el mundo De alguna forma Parecida Porque son situaciones Que te interrumpen De manera negativa Aquello que tú Estabas acostumbrado A hacer Y te dejan Un trauma Que es una herida Un trauma Es una herida Y la herida Es prácticamente La misma Te fijas Lo mismo Que ocurrió Con la gente Del holocausto Es lo mismo O sea Toda situación Que te interrumpa Lo normal Y te lleve Algo negativo Las consecuencias Que va a dejar Sobre el ser humano Son similares ¿Y qué significa? Que la ansiedad La angustia La depresión Las pesadillas ¿Te fijas? Entonces las consecuencias Son muy parecidas Y mira Hay un psiquiatra Un médico Que estuvo En varios campos De concentración Y murió Toda su familia Él se quedó solito Y pudo sobrevivir Porque Encontró Una forma De vivir De tal manera Que aunque Las circunstancias Fueran terribles Él no perdió El sentido De su vida Ay que difícil Sí Bueno Y creó toda Una línea De psicología De terapia Que se llama La logoterapia Y mira Esto es por el canal Yo quiero mucho Al canal Porque Bueno Usted comentariste El canal ¿Qué días Tenemos comentarios Suidos? Los días miércoles O jueves ¿Te acuerdas? Los días miércoles Los jueves Entonces No sé para qué le hagan Después de las 21 a 40 Ahí está con algún comentario Pero mira Fue tan bonito La oportunidad Que se dio acá De servicio Porque Tú que trabajas en esto Tú que eres un especialista Uno no se da cuenta Realmente El efecto que tiene Imagínate yo Que soy una simple comentarista Pero después Me empecé a dar cuenta Por lo que me decían Las personas Porque Por el servicio Que se prestó Porque un largo periodo Íbamos conversando Este tema Ya por ejemplo Cómo afecta La pandemia A los preescolares Que no es lo mismo Que un adulto mayor Entonces íbamos entregando Medidas Y fíjate Para mi sorpresa Me encontré Con profesoras De la universidad Y con gente También muy sencillita Que coleccionaban Los escritos Mira Sí O sea Es que Los medios de comunicación Pueden prestar Un tremendo servicio ¿Y nos cuesta mucho Hablar de salud mental? Ahora no Antes sí O sea Yo creo que la pandemia Eso en la mesa No quiere la salud mental Sí La pandemia permitió decirnos Tengo miedo Estoy con incertidumbre Estoy cansada Estoy con insomnio Necesito pastillas Para dormir Necesito pastillas Para la ansiedad Creo que la pandemia Nos permitió decir Estoy ¿Y sabes una cosa? Que nos esquiparó Porque lo que te pasaba a ti Me pasaba a mí Pues Sería un malo Y uno a veces se cuestionaba Uno decía Bueno Yo voy a ser súper honesta Yo durante la pandemia Tuve que usar pastillas Para dormir La verdad que Y a pesar que yo estaba trabajando Y me ponía en el lugar Otras personas Pero otras personas Que están en la casa Constantemente ¿Cómo lo hacen? Y uno siempre mira De la vereda al frente También sabemos que No es Y me da la sensación Que igual acá Va a quedar Una gran pega Para el gobierno Que viene a continuación De hablar De los mecanismos De la salud Mental pública Pero no solo De las personas adultas Sino que desde los niños De todo Hasta el adulto mayor Hasta el adulto mayor Exacto Porque mira Es que están las secuelas Ahora Tú partiste Diciendo que los chicos Van a entrar Desde los pequeñitos Hasta la universidad Pero eso va a ser sanador Porque como te explicaba Pasamos de lo normal Y tuvimos que adaptarnos A lo normal Una pandemia es anormal Tú lo describiste Pero hay cosas Que no se pueden evitar Claro Ahora imagínate Que son lo mismo Que alguien que estuvo En el holocausto En la guerra Subida De algo Que es bueno O regular Pasan a algo terrible Entonces mira La ventaja Ahora Vamos a pasar De lo anormal A lo normal A pesar que seguimos En pandemia También hay que seguir Con todas las medidas Y todo Sí Pero ponte tú Van a poder ir al colegio Sí Van a poder interactuar Porque mira Es tan grave El aislamiento Que el castigo Más fuerte Que tienen los presos Tú sabes Y el más temido Es el encierro Entonces imagínate Los niños Nosotros somos seres sociales Entonces imagínate Ahora no poder compartir Así como lo podemos Estar haciendo nosotras ¿Te fijas? Para nosotros también Fue muy extraño Tener gente en el estudio Nosotros hoy en día Estamos en el estudio Estamos con un distanciamiento Con todas las medidas Hay un alcohol gel Estamos con más de dos metros Usted está vacunada Yo estoy vacunada Yo constantemente Me hago los antígenos Claro Cuando hablamos De este regreso a clase Y usted como psicóloga De el liceo experimental ¿Qué tan importante es No solo el contenido Sino que sociabilizar Para este grupo Para esta edad Desde los más pequeñitos Hasta los más grandes Mira yo te hablo Del liceo donde yo trabajo Desde la pandemia Ya se ha priorizado Lo que es la parte Socioemocional Ya Trabajamos muchísimo en eso Primero a través de internet Y igual resulta Dio resultado ¿Te fijas? Entonces Y mira Y el ministerio de educación En eso Fue como muy sabio Porque priorizó La parte Socioemocional Y Trabajándola con los equipos Allá nosotros Trabajamos Bueno Partiendo con el director Con las orientadoras Con los profesores Con los profesores Ahora se va a sumar El jefe técnico El inspector general Priorizando eso ¿Te fijas? Porque se sabe Que si bien es cierto Va a mejorar la situación Porque vamos a pasar De lo anormal A no normal Están las secuelas Se habla de los estudios Yo siempre me gusta Citar los estudios Sí Que vamos a tener Que pasar una generación Para lamentablemente No todas las personas Y yo creo que acá Como psicóloga Usted nos puede orientar Tenemos las mismas habilidades Para sobrellevar situaciones Sí pues Y se habla Que tiene que pasar Toda una generación Para que no siga Teniendo los Efectos de la pandemia Creo que va a ser así Vamos a ir a una pausa comercial A la vuelta Vamos a seguir hablando Yo quiero preguntarle Pero por supuesto Al respecto De los padres igual Porque a veces hablamos De los niños Que vuelven a clase Pero yo creo que los papás Están esperando algunos Más contentos o no tanto El temor Y como hoy en día Un niño hay que aportarlo Que vuelva a esta normalidad Que a lo mejor nunca la tuvo Que fue un niño Que estudió durante dos años En su hogar Y como hoy en día Algo que pasaba para nosotros Ser muy normal en la clase Como hoy en día Podemos entrarle Esas herramientas a los papás Para que no tengan ansiedad Para que también puedan disfrutar A pesar que tengan que tener Todavía las medidas sanitarias Vamos a una pausa Y ya regresamos Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Después de la pausa comercial Continuamos hablando de la salud mental Que mejor tener herramientas Para poder sentirnos mejor Hacernos cargo Y no solamente hacernos cargo Nosotros Sino que también a nuestros seres queridos Quienes nos rodean Como conversar Como hablar De los diferentes temas Y análisis que se sacan A través de la psicología Estamos con Rosa Martínez Sánchez Que es psicóloga De la Universidad de Chile Hoy en día es docente De la Universidad de Magallanes Y también psicóloga Del Liceo Experimental Ella es doctorado En Ciencias de la Educación Y estamos hablando Del impacto que los niños Van a generar Volver a clases mañana Pero también en los padres ¿Cómo? ¿Qué impacto se generan los padres? Sabemos que hay padres Que están a favor Otros que están en contra En algún momento Decir que era obligación presencial Fue bastante criticado Sí Hoy en día hay padres Que a lo mejor lo esperan Con más ansias que antes Analizaron Hoy en día Hay niños vacunados Pero ¿Qué impacto genera En el adulto? Ya Mira Como tú Muy bien lo decías Ya Un impacto positivo Porque en parte Significa un alivio ¿Cierto? Y una tranquilidad En muchos aspectos Tener a los niños En los establecimientos educacionales ¿Ya? Y eso Papito Bueno Como que no hay que preocuparse ¿Cierto? Sí Pero hay otros que todavía Y naturalmente Tienen temor A esto de la pandemia Porque sigue De otra manera Pero mira Hay que confiar En las medidas Y eso yo le hablaría A los papás Que están tomando Los colegios O sea Yo veo una parte Que es el liceo experimental Pero son medidas Que están Directrices Que están a nivel nacional Y mira Son súper prolijos En el cumplimiento De esto Entonces A los papitos Que tienen miedo No No lo tengan Porque Están las medidas De tipo sanitaria Y hay control Lo que a mí me ha tocado ver ¿Te fijas? Allá Allá Lo controlas A través De la mutual Te estoy hablando Del establecimiento Pero esto es general Habrán otras instituciones Que intervienen Entonces En eso No hay que temer ¿Ya? Y por otro lado Los niños Los adolescentes Son entes sociales Y por la salud mental Animen a sus chicos A que vayan a clase Que van a ser Nosotros todos Estamos vacunados O sea Está toda la protección Así que en ese sentido No teman Mire El compartir Con los pares El compartir Con los profes Va a ser sanador Y van a ver Que sus chicos A poquito tiempo Van a estar felices Y claramente La falta de contacto físico También afecta En el lado psicológico ¿Cuánto tiempo Tendríamos una persona Para adaptarse a esto? A ver Ya soy al lado Del adulto Y a mí me pasa algo Que siento que De alguna forma Somos muy buenos Los medios Los análisis Los estudios Para hablar de los niños Pero no olvidemos En el caso Soy yo que trabaja En la universidad Quienes son estudiantes Del lado secundario También Sufrieron un impacto Una falta Pero por supuesto Los adolescentes Que creo Siento que son Como los abandonados De esta pandemia Porque un adolescente Que está entre los 14 años Hacia arriba Antes de los 18 Es una persona Que está descubriendo el mundo Que está aprendiendo A sociabilizar A salir A tener una libertad mayor Y de un día para otro Puerta cerrada Pero claro pues Hay niños que no tuvieron Cuarto medio Una graduación Porque obviamente Se sienten como que Ese ritual no se realizó Como que nunca se sienten Egresados del colegio Hay varias etapas Sí, pero sabes Perdón que te interrumpa Es que los colegios Ya porque yo he visto Algunos videos No solamente De lo que se hizo En el liceo experimental Se las arreglaron De todas maneras Aunque fuera online Se la hicieron igual La graduación Oye y algunas preciosas ¿Te fijas? Hasta los jardines Sí Es que mira Estamos en una sociedad Que cambió ¿Te fijas? Pero Rosa ¿Cuánto tiempo podría? Porque me imagino Que en tu aula O en tu sala En tu sala de consulta Va a llegar alguna mamá A algún niño Y decir ¿Sabes qué? Nos adapta Porque a ver Pensemos que un niño Que iba en kinder Que iba en kinder primero Prácticamente pasó Dos años Aprendiendo de forma online De forma remota O tan simple Un niño que a lo mejor Se acostumbró Y esta es la palabra Apegua con la familia Y con la mamá Claro Pero mira Es que yo te puedo ¿Cuánto es la adaptación? Ya mira Yo te voy a hablar De mi experiencia Porque tú sabes Que en cuanto a estudios Este es un fenómeno nuevo Y no se han hecho estudios En todos los aspectos El papel puede decir mucho El análisis y el estudio Pero cada ser humano es distinto Porque el año pasado Donde yo trabajo Eran las casas híbridas Ya Durante un periodo Iban a un grupo El otro estaba online Y después se iban turnando Mira lo que yo te puedo decir Felices No tuvimos ningún problema Ya ninguno En cuanto al regreso a clase A diferencia que cuando estaban En sus casas Ya cuando todo era solamente online No Es que no te puedes imaginar La cantidad de casos Que nos tocó ver Y la gravedad ¿Te fijas? Entonces esto es sanador Aunque Y también te fijas Que no fue tan No va a ser tan violento Bueno va a ser mal Porque tuvieron una Tuvieron de forma En el intermedio En el intermedio El año pasado Claro Claro Pero la experiencia Desde esta visión Ya No fue sanadora Súper sanadora ¿Qué consejos le podríamos dar A algún adulto Incluso porque no estamos hablando Solo de niños Estamos hablando que A veces nos cuesta más A las mamás O los papás Dejar a nuestros hijos Que actúen de forma normal Y uno dice No, si él no se está Bastando mejor no va a ir ¿Cómo a nosotros? Y esto pasa mucho en el jardín Cuando queremos Actuar como padres O tías O quienes hemos tenido Un pequeño A nuestro cargo Y hemos tenido que pasar A la adaptación De la sala cuna O al jardín Nos quedamos en la puerta Miramos Tenemos esa certidumbre Y llamamos Es como cuando Estamos cuidando con alguien Por primera vez A nuestros hijos Que está bien Pero también Es el apego Y a veces la dependencia Uno depende más del niño Que del niño de uno Mira Ahí está la clave Conocer cómo Cómo es la evolución De los seres humanos Fíjate Los bebés Están pegados A la mamá Y al papá Te fijas Ahí en los brazos Pero en la medida En que van creciendo Es natural Que se vayan Desapegando A tal punto Que después Arman su propia familia Entonces No se preocupen Los niños Desde Desde la pre básica Ya Necesitan Interactuar Con sus padres Exacto Entonces Miren Las medidas de sanidad Las medidas sanitarias Ahí Yo creo que Ya hemos aprendido Y estamos al tanto De eso Y el ministerio de salud Y también Esto se replica en la casa Claro Entonces el niño Ya tiene la conducta adecuada Como para Es que la tiene Mira yo lo vi Con los chiquititos Tú no te imaginas Como siempre Con su mascarilla Si alguien se acercaba Le decía no La distancia Y además Son más evidentes Que los adultos Sí Es que por lo menos Como te digo Yo voy a hablar De lo que conozco Pero estaba todo Delimitado Los espacios Así que los niños Ya Han tenido tiempo Para adaptarse Te fijas Y la sociedad Ha tenido tiempo Para adaptarse Así que mamitas Papitos No teman No teman O sea Están tomadas las medidas Te fijas Quiero cambiarla de tema Y quiero llevarla Y quiero llevarla a las competencias Sociales O habilidades sociales Cuando usted Tiene ahí también un doctorado Y quiero hablar Al respecto De que se trata Hoy en día Escuchamos tanto Hablar de estas competencias Sociales O habilidades sociales Pero para el buen entender ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Uf Son maravillosas Ya mira Te comento Cuando yo estudié Psicología Solamente había Los psicólogos clínicos Después ya se abrió más Y empezaron Los psicólogos laborales A hacer selección Y ahí yo empecé A encontrarme Con las competencias Hasta que Me reencontré En el área educacional Y te lo digo En palabras muy simples Son las habilidades Que le permiten A las personas Tener éxito No solamente En el campo laboral Sino que en sus relaciones Con los demás Relaciones personales Relaciones personales Y eso generó Un cambio en la educación Porque antes Los profesores Se preocupaban Principalmente De que los alumnos Aprendieran A desarrollar La parte cognitiva Y se suponía Que un alumno Que tuviera Muy buenas notas Por ejemplo Alguien que salía De un instituto O de la universidad Por tener Tan buenas notas Iba a ser exitoso En el campo laboral Perfecto Y no es así Pero hoy en día Eso se estima O no se estima En los colegios Porque a ver Hay que pensar Que en ciertos colegios No en todos Pero puede pasar Que también El niño Que es un poco Con una personalidad Un poco A lo mejor Más alegre Más bueno para hablar No sé si me estoy confundiendo Para que ahí La gente también Tenga la Pero siempre como que El más estudioso El que tiene mejores notas Como que siempre Es el más destacado Hoy en día Me imagino que En los colegios Y en las universidades También Se le destaca Pero todos tenemos Diferentes habilidades A lo cual Hay que resaltar Pero por supuesto Que ahí estuvo el cambio Como Bueno tú sabes Que los cambios No se generan así No son automáticos Pero mira La universidad de Magallanes Se sumó A esto ¿Y cómo se sumó Poniendo los primeros añitos El desarrollo De estas habilidades Yo durante mucho tiempo A eso me dediqué Ahora un poco menos Porque como estoy en el liceo Entonces desde que Entraban los alumnos No solamente Les entregaban los contenidos O las competencias técnicas Ya propias de su profesión ¿Y hoy en día Se habla de las habilidades sociales O de las competencias sociales Más que antes? Pero por supuesto Porque se sabe Que son importantes Para el éxito ¿Te fijas? Eso ya está Pero sabido Y comprobado O sea Si se junta con los conectivos Hacen la mezcla perfecta ¿No? El 50-50 Claro Pero sabes qué Es más Es mucho Sí Es más Porque mira Alguien que tiene Buenas notas Ya Lo único que nos puede predecir Es que cuando estudie Va a poder tener buenas notas Nada más No es un predictor del éxito Uy qué buen tema Rosa Uy sí es maravilloso Hablamos de eso Y especial ahora Que van a entrar a la universidad Sí O los institutos Que la mayoría entran El 14 de marzo Donde muchas mamás O papás O incluso quienes Se matricularon Y son más adultos Y a veces pasa la comparación Entre los hermanos Sí No Pues no Entonces O entre los familiares Entonces yo creo que Claro No pues si todos somos distintos Claro A veces se espera Que sea el 100 O el 7 Siempre como que se espera El 7 O el 100 Yo creo que Es como que No sé Pensamos Incluso cuando uno va a una reunión de poderado Pasa Que los papás que tienen hijos Con a lo mejor Destacadas notas Siempre como que se felicita A los niños que tienen Qué bueno Qué bueno que sea así Pero no es solo eso Pues La vida no es solo eso Y estas habilidades sociales ¿Hay tipos de habilidades sociales? Pero por supuesto Mira ¿Cuáles son? Mira disculpa Pero son de las que se habla En los comentarios Ya por ejemplo Está la proactividad Está la comunicación efectiva Está el liderazgo Está el trabajo en equipo Y mira A lo largo El año pasado Sobre todo Fuimos revisando una a una Y no solamente Definiéndola en términos teóricos Sino que entregando herramientas De cómo la podemos desarrollar Porque mira Eso es lo bonito De todo esto Pero cuando hablamos De estas habilidades ¿Cuántas son? No son muchísimas Pero las principales O las que más uno podría desarrollar Y que no está viendo ahora Puede decir Ah mi hijo tiene esta O mi nieto tiene esta O yo tengo esta Pero mira Yo creo que la más importante De todas Es la comunicación Y el escuchar Si Es que parte de la comunicación Te fija Porque nosotros Nosotros al relacionarnos Dicen que Estamos insertos En un universo lingüístico Mira que lindo eso Porque yo no te paso cosas Tú no me estás pasando cosas No estamos intercambiando palabras Estamos intercambiando ideas Entonces alguien que se comunica bien Tienen las puertas Pero abiertas En muchos aspectos Este Disculpa que te lo comente Pero ahora El miércoles Vamos a hablar De la comunicación persuasiva ¿Te ficas? Comunicación persuasiva Claro Porque uno se comunica Para generar un efecto En el otro Exacto Y sucede que hay que saber hacerlo Pero ¿Y dónde se aprenden? Bueno Yo te digo ¿Dónde se aprenden? O sea yo te puedo hablar Hoy en día podemos escuchar Los miércoles y los jueves No porque te hablo de la universidad Pero ¿Dónde se aprenden? Ya por ejemplo En la universidad de Magallanes Esto se implementó Hace unos 10 años atrás Más o menos ¿Te fijas? No La universidad se preocupa En sus carreras O sea en cada carrera En ciertas carreras Los alumnos La mayor parte Tienen este ramo Tienen un ramo No es como Transversal ¿Te fijas? Ya por ejemplo Comunicación efectiva Desde el área de salud A ingeniería comercial Nos preparan muy bien Para relacionarse con la gente Porque no nos podemos olvidar Que estos futuros profesionales O quienes O lo que usted se desarrolle Siempre nos vamos a comunicar O vamos a interactuar Con seres humanos No con otros Entonces eso es importante Porque yo puedo tener una persona Que tenga una tremenda vocación Como enfermera Y que salga con puntaje A lo mejor óptimo De la universidad Pero si no tiene Una comunicación efectiva Con la persona que va a atender O con quien su equipo Que va a trabajar Claramente que La empieza a dejar aislada Pero por supuesto Y mira esto es tan bonito Desde un punto de vista laboral Hay competencias Para ingresar al trabajo Te fijas que hay gente Que ingresa al trabajo Tiene muchas facilidades Pero algunas No son capaces de permanecer Así como entras, salen ¿Te has fijado? Otras tienen la capacidad De permanecer Perdón Voy a preguntarle Una cosa a Ken Aker Pero me acordé Dime nomás Cuando hacen esos test de trabajo ¿Es tan realista Esos test de trabajo? Porque uno a veces Te preguntan incluso Yo mirando Y observando Y incluso conversando Con amistad A veces te dicen No, pero si hacen El test de los colores Y uno como que Se mira a Google Empieza a ver todos los colores Pero me da la impresión Que cada respuesta Depende para cada Eso Para cada área del trabajo Que tú te vas a desarrollar Pero tal como tú lo dices O sea yo puedo decir azul Y a lo mejor azul En comunicaciones No es lo correcto Y el verde ¿Sabes qué? Pero qué buena observación Eso no hay que hacerlo Porque las respuestas Dependen del perfil Y el perfil Porque hay un perfil Porque para este cargo Se necesita Tal y tal Para comunicación Enfermería, salud Comerció Porque claro Son distintas Diferentes perfiles Entonces sucede Que el único que tiene El perfil El que está seleccionando Y como tú dices Si yo me guío Por respuesta Que dieron otro Porque están en internet Me puedo dañar yo misma Uno Miren Cuando va a una selección De personal Tiene que mostrarse Tal cual es Y tiene que responder Con las habilidades Que tiene Porque si el cargo Es para uno Va a quedar ¿Cómo se mejoran Estas habilidades? Ah, es que hay entrenamiento Ya, mira Por ejemplo Si yo La proactividad ¿Ya? Proactividad significa Anticiparse A las situaciones Ya Mira, por ejemplo Algo muy simple Ya, por ejemplo Yo quiero invitar A una amiga A tomar café Y estoy esperando Que esa amiga Me invite Ay, no estoy Siendo proactiva Estoy siendo reactiva Ya ¿Qué puedo hacer? Algo muy simple Llamarla E invitarla Y decirle Juntémonos a tal hora ¿Te fijas? Sí O sea, todas son Todas se pueden desarrollar Y el chileno ¿Qué tan? Si hoy en día No vamos al análisis O el porcentaje Será que me gustan mucho Las estadísticas Si nos vamos a esa área ¿Qué tan buenos somos Para tener estas habilidades? Yo creo que hemos ido mejorando Fíjate ¿Y el magallánico En la región? También creo que Hemos ido mejorando Porque mira Es que como yo vengo De otro periodo Antes de tener buenas notas Era tu carta de presentación ¡Uuuh! Óptime ¡Uuuh! Claro, si tenías puro siete Pero había gente Que salía al fracaso ¿Y qué tan importante es Rosalto Entonces Desarrollar esto en los niños? Fundamental pues Porque hoy en día Si yo tengo un niño A ver Si tengo un hijo Que tiene muy buenas notas Y que hoy en día A lo mejor En las clases de internet Siempre tuvo muy buenas notas Y se encontró con una situación Que a lo mejor A él no No le simpatizaba O no le era cómodo Y no tuvo tan buenas notas Y se empiezan a frustrar Y ahí es cuando Comienzo yo a tener Que como papá Darles las habilidades Y las herramientas Pero si yo estoy un adulto Que a lo mejor No las tengo Y no las sé Reconocer O no las sé diagnosticar También va a ser bastante difícil O sea igual La cadena se va repitiendo ¿No? Sí Es que mira Es que Por ejemplo El liceo Trabaja Con una organización Que se llama Habilidades para la vida ¿Ya? Y tengo entendido Que ellos Lo van prestando Este servicio A muchas instituciones ¿Te fijas? Entonces ahí Le van enseñando A los niños Desde pequeños Este tipo de habilidades Porque se sabe Que son fundamentales Si yo por ejemplo Soy una persona adulta Que a lo mejor Continuamente Puedo procrastinar Que esa palabra me encanta Claro Es muy difícil Sí A mí me cuesta Me cuesta Pronunciarla incluso Sí Y es rara Usted se preguntará ¿El qué es? Es dejar las cosas Más importantes Siempre para el después Y enfocarse en algunas Que son a lo mejor No tan fundamentales Para su vida Pero el procrastinar En muchas ocasiones No hace no avanzar ¿Cómo de entidad Yo me puedo Puedo decir Bueno Quiero mejorar En estos ámbitos Y en estas habilidades Que tú mencionas Pero ¿Cómo lo hago? ¿Un adulto puede volver A colocarse en training? Sí En forma Es que mira Es que existe Si eso es maravilloso Si todo lo podemos desarrollar ¿Te fijas? Mira quizás Pero que a veces Uno dice Yo soy voluntarioso Y yo a partir de mañana Así que sí Es como la dieta Yo digo A partir del lunes No como más azúcar A mí me cuesta Claro A todos Te fijas Pero sucede que Hay cambios Que nos van a ayudar Muchísimo Mira El internet En eso Es maravilloso Porque hay muchas páginas Que se puede meterse A Google Y encuentran Pero también Las autoridades Podrían Hacer Talleres Te fijas En la junta De vecinos Porque mira Por ejemplo La resolución De conflictos Que pueden dañar Tanto a la gente Por no saber Resolver conflictos Hay personas Que se enemistan Por vida Por vida El diálogo Es parte también De las habilidades Sucede Sí La resolución De conflictos Sí es maravilloso Mira Yo creo que En esta oportunidad Tan privilegiada Que tú me has dado Yo creo que Las autoridades Deberían Por ejemplo En las juntas De vecinos En todas estas organizaciones Ofrecer Este tipo De talleres Porque Se aprende De manera Muy concreta Es que es muy bonito ¿Pero hay algunas Que se aprenden De niño Y se pueden desarrollar De adulto O se pueden aprender Solo de niño Y no de adulto Todo se puede aprender ¿Te fijas? Todo Lo difícil es la práctica Es que lo que pasa Es que mira La metodología Para aprender El desarrollo De competencia Es mediante El aprender haciendo No es cognitivo O sea Es cognitivo Yo te explico La competencia Pero también Te digo Qué tienes que hacer Para desarrollarlo Con ejemplos concretos Qué es lo que Se ha ido haciendo Por ejemplo En los comentarios El pingüino Ya Por ejemplo No sé Proactividad Mañana vamos a hablar de Comunicación Persuasiva Comunicación persuasiva Entonces Qué tiene que hacer usted Para persuadir al otro Por ejemplo Si yo te empiezo A maltratar Te empiezo a criticar ¿Cómo voy a tener llegada a ti? O tú me maltratas Claro ¿Por qué no tenemos Habilidades sociales? Porque Bueno Porque esto Se empezó a conocer El siglo pasado Ya cambiamos de siglo Le fijas por allá Por los años 70 Entonces antes no Antes se hablaba Del desarrollo cognitivo Y después Mira Esto partió En un problema Que tuvo Estados Unidos Con Con los embajadores Porque vieron que Alguno era muy efectivo En su relación En su trabajo En su relación Con los otros Y habían otros Que no lo sabían hacer Entonces El gobierno norteamericano Llamó a un psicólogo De la Universidad de Harvard David MacLellan Y él hizo Toda una investigación Que lo diferenciaba A los exitosos En el mundo Diplomático Y a los no exitosos ¿Y cuáles Que los diferenciaba? Las habilidades sociales Eran eso A mí me encanta Una habilidad social Creo que está dentro de esta Para que usted Era la comunicación No a ver Bueno Uy es maravillosa Eso Está incluido En los cursos Que se daban En la Universidad de Magallanes Porque Estos cursos Se les da A los estudiantes De diferentes carreras Salud Área comercial Entre otras Que es donde yo he trabajado También en pedagogía Un tiempo ¿Te fijas? No se le enseña Desde chiquitito Está dentro De la malla curricular ¿Y cómo podemos conocer Y saber un poco más? Pero es que es maravilloso No solamente en los comentarios Que a lo mejor La podríamos ver los miércoles Y los jueves Pero alguien que a lo mejor A esta hora no está viendo Escuchó Supo Sabe Y dice Quiero mejorar Porque en el fondo Yo creo que comienza Todo por uno primero Sí, mira, muy simple ¿Ya? La gente nos va dando señas Con el cuerpo ¿Ya? Por ejemplo Si alguien se pone así ¿Ya? Yo no debo ser cateta En la comunicación Se está cerrando No logramos nada Nada Entonces Tenemos que ir Mirando el cuerpo Si el cuerpo habla Y a veces Como nosotros Nos quedamos solamente Las palabras A veces somos cargantes Cuando no debemos hacerlo Y vamos generando En el otro Rechazo ¿Te fijas? Es muy bonito Bueno, hay libros Y se pueden potenciar Pero por supuesto Desde muy pequeñito Hasta más grande Sí, es que es lo que pasa Mira Pero es que nos cuesta Ser autocríticos ¿No? Criticarnos Somos muy buenos Para a lo mejor Ver el detalle En el otro Pero no en ver Y decir En qué es lo que yo Puedo mejorar Y no es tratarse mal Yo creo que hoy en día La pandemia nos enseñó A no juzgarnos Sí, pues Sino que decir Esto yo lo puedo potenciar Esto yo lo puedo mejorar Claro Es que mira La palabra tolerancia Sí Y empatía Oh, la empatía Fueron las mejores palabras De la pandemia La empatía ¿Cierto? Ser capaces de ponerse En el lugar del otro Y obvio que tolerarnos Porque Estábamos Estábamos obligados A compartir en un espacio Te fijas Todos juntitos Y para finalizar Me va a disculpar Contra el tiempo Quiero solo preguntarle Antes de finalizar Hoy en día Estamos viviendo Algo que prácticamente 24 horas Lo vemos en las comunicaciones En las redes sociales En Facebook Y cómo hoy en día Abordamos Lo que está sucediendo Con Ucrania Con Rusia Donde hoy en día A pesar de los miles De kilómetros Que podemos estar También hay niños Que nos preguntan Por ejemplo Hay un porcentaje No solo de los más pequeños Sino de los más grandes Hay un estudio Del Ministerio de Educación Y también de Telecomunicaciones Que hablan Que el 86% de niños En Chile Tienen celulares A partir de los 5 años Entonces ven Situaciones que están viviendo Es imposible Escuchan a los papás Ven las noticias Ven hoy en día Estamos prácticamente En nuestro hogar Hablando de lo que está pasando A nivel mundial ¿Cómo se aborda Una noticia así Desde los más niños Hasta los más grandes? Mira Yo creo que lo mismo Que se aconsejaba Durante la pandemia No estar pendiente Porque mira ¿Qué podemos hacer? Es tan poquito ¿Te fijas? Entonces Pero es bueno hablarle Hacia la verdad De lo que pasa Pero no todo el día Porque eso es tremendamente Dañino Porque es sufrimiento ¿Te fijas? O sea Hay que hablar Tienen que saber Y también podemos Esa situación tan terrible Utilizarla para que los niños Aprendan La importancia de la paz La importancia del respeto Como tú decías La empatía Utilizarla Pero no dejarle Chipe libre Para que vean Situaciones que son Tan terribles No podemos Acostumbrarnos Al sufrimiento No podemos dejarlo Ajenos de la verdad Pero no tampoco Estar permanente No Y además que Ahora Todo se ve Pero cómo le va A mostrar cosas A los niños También estar muy cuidadoso A lo que los niños Claro Porque no podemos Acostumbrarnos A eso Porque eso no es normal Queremos agradecerte Y dejo 30 segundos Para que invites a la gente A seguirte A través de los comentarios Los días Mierda y jueves Pero para mí Ha sido un privilegio Estar aquí en el pingüino Le quiero dar las gracias Al señor Ortiz A mis compañeros de trabajo A Alex Miralle Que lo quiero tanto Que ha sido Con quien hemos trabajado A ti Que ahora nos hemos juntado David Pérez A todos Primero decir Que este es un equipo maravilloso Y que estamos haciendo En conjunto esto Para servirlo Que lo único que queremos Es de alguna manera Aportarle ¿Para qué? Para que estén mejor Eso Muy buenas noches Muchas gracias Rosita Martínez Sánchez Psicóloga De la Universidad de Chile Profesora Docente Más de 30 años En la docencia No, más 40 Más de 30 Casi 40 Profesora y doctorado En ciencias de la educación El día de hoy Hablando de diferentes temas Relacionados con el día a día De lo que nos pasa Y donde mañana Muchos niños van a tener Que enfrentar un regreso a clases Como analizarlo Como verlo Y como hoy en día Los niños se acostumbran Y que importante Es sociabilizar Y también estar físicamente cerca A pesar de la pandemia Nos despedimos Nos volvemos a encontrar El próximo martes En su programa Retruco Que tenga un excelente Comienzo de marzo Pingüino multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Presentó Retruco Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas